Y que onda gente, bienvenidos a un nuevo video tutorial, les habla su gran amigo y colega Starke Y bueno papus, el día de hoy les traigo un tutorial donde les enseñaré como descargar este programa llamado Audacity totalmente gratis, es muy fácil y sencillo Así que bueno, solamente deben de irse a la descripción de mi video papus, que estará bueno abajo Y una vez entren al link, lo llevará a lo que es esta página, la página oficial de Audacity Y bueno, acá como pueden observar aparece descargar Audacity, ustedes le pulsan aquí Y automáticamente Audacity reconocerá lo que es, bueno el diseño de su PC y descargará la mejor versión Bueno una vez descargado, nos quedará una carpeta como esta, le damos clic derecho Ejecutar como administrador Seleccionamos el idioma, en mi caso yo quiero español Bueno acá le damos siguiente, vemos los términos, siguiente Acá le dije en la ruta donde quiere que se instale, en mi caso yo suelo dejarla predeterminada Muchísimo mejor, le damos siguiente Bueno a mí me sale que ya lo tengo instalado, pero ustedes simplemente le dan en instalar y Automáticamente les instalará lo que es Audacity, así que Bueno, una vez, yo le doy que no aquí papus porque ya lo tengo, cancelo todo esto Una vez descargado o instalado, ahora en el programa papus y bueno, acá lo tienen Totalmente gratis y muy fácil de instalar Así que bueno, espero que les haya gustado este tutorial, ya que esto es un excelente programa de edición de audio Y bueno, espero que sigan apoyando el contenido y nos vemos en un próximo video, chao chao